Pare... parezco Volkov, tío, te lo juro. ¿Qué pasa, carnita? ¿Qué pasa, tío? ¿Sí? ¿Tú estás seguro? Te faltan... Te faltan pelotas, papi, una hostia mía. Te faltan pelotas. Te recuerdo... Te recuerdo que estoy en movimiento distinto, te lo recuerdo. Madre mía. Vamos a entrar en... Vamos a entrar en servicio, anda. Vamos a ponernos en un 33. ¿Has visto los nuevos vehículos que hay de la policía? No, la moto sí no se llama Meri, se llama Centauro, ¿vale? Pero ahí también se les dice... Se les dice en Meri también, ¿eh? A ver, ¿cómo las vas a llamar tú? Madre mía. Pichosito, pichón. Capaz te voy a llamarlo Mojo Picón también, ¿sabes? Chavales, voy a coger el Mojo Picón, vaya. Así la vas a llamar tú solo, creo yo, ¿eh? No, no, no. No, no, no te voy a pegar, no te voy a pegar. Ah, digo... Ah, joder. Vamos a ver. Panda de capullos. Joder, hay una policía aquí. En fin, la hipocresía. Te voy a llamar al bono de Leicester Sube desde mi coche y me llamo a Leicester desde el coche Ostras, pero por qué tanta policía Porque un helicóptero, por ver si tengo una estrellana más Quítate, me dios ni pollas Tira, tira, tira Mare mía, mi coche Mare mía, mi coche Carnita se la han cargado Vaya, me van a encargar el vehículo Verás, verás, verás como me lo he encargado Ojo, ojo, atentos Atentos, atentos, atentos Tu vehículo, ahí está, tu vehículo personal si yo llamo al depósito Me cago en mi puta vida A la, a la, abajo a la policía Aquí al depósito Y el Blocky Esto, esto es fuera de rol ¿Blocky qué? ¿Es un chico o una chica? ¿Es un trapito? ¿En serio? Y ahora, o sea, ahora si se mete la policía le voy a preguntar Que si es un chico o una chica Yo soy un mosca Porque gato, bro También, también Si, no, si, si, también, también Mira ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a, voy a, voy a, voy a Arriquecer este coche En toda la cara de la policía esta De los corruptos Me vais a comer los huevos, cabrones Venga Quiero A patrullar con Con Willyre, venga Vale, perfecto Voy para allá A ver, esto no deberíamos hacerlo Pero ahora mismo creo que Ostras, ostras, ostras No, no, si Vehículos, vehículos se pueden pedir Lo que no se puede es robarlos a los NPC ¿Qué ocurre con...? Ah, ya 50, compañero Ya 50 Eh, sí Te lo había comentado ¿Qué te dijeron? Dispara Eh, mi vida personal No es incumbencia de De la gente, compañero Lo sé Pero es mi vida privada Negativo 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 Estamos en radio Si los tiene silenciados todos No Yo estoy en radio ahora mismo Estamos en grupo Fuera de rol Estamos tú y yo en grupo Con todo el mundo silenciado Así que no nos pueden escuchar Eh, negativo Lo que pasa entre Eduarda y yo Hacia vida privada Es... Inspector, ahora mismo Lo sé Lo sé, carnita Lo sé Tú... Tú Tú te dame Tú, tú te dame Sin problema ninguno Que no te doy confianza Ahora mismo Vale ¿Cómo? ¿Cómo? Mi coche Está hecho una mierda Tío Bueno Lo voy a Voy a guardar el vehículo Y llamo el El interceptor Tío, toma por culo Tienes a Bulma Lo vas a llamar a Bulma Al final la moto Lo... Joder Lo vas a llamar a Bulma Al final, ¿no? Vale, perfecto Todo es perfecto, compañero Son los nombres Son los nombres oficiales Son los nombres oficiales De la... De la polis No, ya... Nada, voy a coger... Voy a coger el interceptor No te preocupes Que te... Tenemos que... Que patrullar No, no me tintes, compañero A ver, vámonos por aquí Y me vas comentando por radio Que más te han dicho Me gustaría saber Y además Dime quién cojones Vale Vale, vamos Es azul Aunque no lo parece Es el azul medianoche No, no, fuera coño Es el azul medianoche Cuando hace sol Pues se ve que es azul A ver Dime No, mis directos son siempre Mis directos son siempre Para mayores de 18 No te preocupes Eh, sí No me lo monetizan Que tampoco monetizo La verdad ¿Qué más te han dicho Compañeros? A ver, dime Sí Lo del psicólogo Lo del psicólogo Sí es verdad Sí, lo del psicólogo Es verdad Que te lo había contado yo Que estaba yendo al psicólogo Por X motivos Efectivamente, compañero Eh 10-4 En la aplicación Del GTA Si, si, si Tienes aplicación En la GTA Y en la GTA Tienes que poner Cuatro números Y tres letras O Tres letras que tú quieras Y nada Madre mía Madre mía O sea O sea Somos Somos ahora mismo Los dos únicos policías Que hay en la ciudad Y estamos yendo En puto binomio ¿Sabes? No, también Perdón No No me gustaría hablar De No me gustaría hablar De mi vida privada A ver a tal compañero Mira el coche Ahora ves que ahora sí es azul ¿Te has fijado? Ahora sí es azul ¿Has visto? Te lo he dicho Que tiene colores RGB Te puedo contar Te puedo contar cosas Pero no te voy a decir todo Tampoco te me subas Que seguimos siendo inspector Me cago en tu puta madre Es gilipollas Como vuelvas a chocarme el coche Te riento Capullo A ver El de adelante El cabrón Oye Nos están haciendo Negativo No se ven aquí Capullo Tira para tu barrio Tira para tu barrio No te preocupes No vienen Si Cogelo Tranquilo Si no pasa nada No aprovechamos nosotros No te preocupes La verdad es que no lo sé Si no te Si Si no te fías Si no te fías De los míos Pues fíate De De la conducción De el comisario Carnete Me está dando miedo La verdad No te doy pena No te preocupes Vamos a ver ¿Quieres saber por qué Estoy tan apegado? ¿De verdad? ¿Quieres saberlo? ¿De verdad? ¿Quieres saberlo? Muy bien Está pasando malos momentos Con el presidente ¿Vale? Así que La estoy consolando Es amiga mía Solo somos amigos ¿Qué cojones ha pasado aquí? A ver Bueno Sigamos Madre mía Vamos Espérate A ver ¿Qué coño ha pasado? A ver ¿Qué cojones ha pasado? Estoy muriendo Ven 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 aquí Es un policía Hola Buenas tardes A ver ¿Qué coño ha pasado aquí? ¿Qué cojones ha pasado? ¿Qué pasa Moya? ¿Todo bien por aquí? No hermano No ¿Qué tal? ¿La has captado? Gracias Moya Gracias 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 La verdad ¿Sois policía? Somos todos policía Dígame Eh ¿Nunca le han dicho Que es un policía precioso? Vamos a ver Se están muriendo Ah ¿Nunca le han dicho Que es un precioso policía? Madre mía Sí Carly te estás ligando Eres más precioso Que un ángel A ver Señorita Mese ¿Qué ha pasado? Ahora mismo Y Me pueden poner al día Ustedes Aquí ahora Estoy un poco mejor Pablo Pablo No puedes utilizarlo Mérica Mérica Ya estoy mejor ¿Qué? ¿Qué se me ha estrellado Con la favorera? A ver A ver Lex ¿Y si lo reorganizamos otra vez? ¿Todo MS no? ¡Colores asesinas! Échale un cable a Aguila por favor Creo que tú te encuentras bien ya que vi Sí Anjero el leyes Sí 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 pero me está insultando y le habéis prestado asistencia médica a alguno de los dos está seguro vale entonces por aquí está todo vale perfecto nos largamos compañeros vamos dejámoslos aquí a los ms trabajan a ver a ver easy a ver espera cállate vamos a regar vamos vamos a regar what the fuck no con el himno de Rusia es el himno de Rusia no es el himno de España carne y te expulsa lo loco gracias que ha pasado hermano que salía a tu parda que has hecho escúchame espera espera un momento y si hacemos después de esto vamos a hacer club de moteros y los que quieran hablar que estén en el club de moteros y cuando estamos cerca y cuando estamos cerca nos ponemos en chat de todos vale buenas noches bueno a ver hermano vamos a ver sin mariconas tío por favor seriedad seriedad sin mar... sin... más te vale dime hermano porque se quitaron y además no como si si yo también nada el cae entiendo tu coche creo que está reventadísima mira señor lo que ha pasado es que estos que acabo de esta persona tan maravillosa que acabo de conocer me han prestado su coche y les avisa que no tenía carne de condición me han prestado me han prestado el del rojo me lo ha prestado ese el arca y de toda la ciudad bueno y yo 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 ¿quién tenía el francotirador? yo te y y ellos ya ya y yo he avisado a ellos de que yo yo no tenía carne de conducir y ellos dijeron que no pasó nada que ellos también ya lo había y también sí exacto y yo les he avisado y yo y cuando nos íbamos a chocar el que estaba el que está calvo a lado mía me ha dicho que me detenga pero es que yo no sé como no sé utilizar coches yo no sé cuál es el freno me cago en tu patria hermano y es capaz de poner a mí una multa negativo negativo aviso ni pollas aviso no 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 es un aviso es un aviso es un aviso aviso a que te vas a la puta federal capullo está está soltero a que te vas a la federal anda y dentro de poco como si hubiera esa actitud estará soltero y despedido señorita lo siento mucho no se volverá a repetir tenga cuidado tenga cuidado es nada quiero hacer las pruebas de policía anda se quiere hacer policía usted quiero hacer las pruebas de policía quiero hacer las pruebas de policía 10 pero vamos carnite recuperarse recuperarse lo que lo que pueda recuperarse de acuerdo de las heridas que tenga y presentes en comisaría ¿de acuerdo? caer, 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 caer hermano pero, pero voy ya te he cuidado la próxima vez hermano que tampoco te quiero ver en un hospital tío se me está robando el coche escúchame tú sabes que no, no, se lo está embarcando se lo está embarcando se lo está embarcando pues nada señorita cuando tú quieras ya le explicaré yo en comisaría ya le comentaré de qué van las pruebas ¿de acuerdo? está bien compañero y si te esperas te compro te compro el tempestad loco carnite el pegasi tempestad píllate tu moto y patrulla ¿vale? yo voy a hacer cosas con... la puedes pedir la puedes llamar con nadie con nadie cojones voy a patrullar sí parece un conway se llama Vladimir cojones parece un conway ¿qué? ¿quién ha dicho? ¿quién ha dicho conway? yo que tú eh hermano para no, no te preocupes molla molla no te preocupes no te preocupes yo no he sido yo no he sido tranquilo yo no he sido señorita, ¿sí usted? no es nada malo no se preocupe no se preocupe señorita no se preocupe no se preocupe señorita no es nada malo es sin ofender sin estilo sin ofender pero eres un estilo del hijo de conway de boycott con los mismos peinados como boycott y con la actitud de conway usted me acaba de mencionar a conway ¿verdad? ¿eh? ¿conocía conocía a conway? eh era 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 mi cuñado porque su esposa es decir mi hermana éramos familia bueno somos hermanas bueno ya está muestra le debo mi puta vida a ese hombre me salvó ese hombre ese hombre merece la vida interna ese hombre si le soy sincero señorita fue el que me fue el que me como te lleves mi coche te reviento el alma capullo bájate del vehículo bájate del vehículo te estás jugando el despido te estás jugando la degradación bájate del vehículo a mí me gustan los chicos que tienen ¿qué? nos veremos en comisaría señorita para que haga la furia ¿de acuerdo? sí de acuerdo caronite quédate con ella si quieres ¿qué? ¿qué pasa? ¿que me va a pagar a mí una murta? no muy ya no te preocupes que tú no has hecho nada malo muy ya nos vemos la calva hermano wow vámonos sube sube mi niño madre mía madre mía como pillas un vehículo del estado de un civil te puedo detener ten cuidado negativo abre la pesta abre abre el menú de interacción ¿lo tiene? club de motero solicitar moto vale no el de la autoescuela se fue no se ha conectado no la había llamado Bulma coño madre mía ¿qué le has hecho al coche del mula? hago 18 hago 18 volver a comisaría cojones te voy a tener que volver a hacer el examen negativo normal vuelve a puta comisaría joder lo que hay que puta aguantar coño no soy ninguno la puta ciudad madre mía te quiere decir vete no te preocupes no te preocupes no sé de qué me estás hablando pero bueno no te preocupes estoy en radio 10 10 4 voy a cerrar a partir de ahora te voy a llamar como me ponga a buscarte averiguo el nombre a ver si así has a ver si así has de preguntar tanto qué cojones un coche y en esa forma ese coche está ahí vale a ver ay Negativo Tienes la puta radio encendida Ay, joder Hay que joderse mucho Dina, papeleos Bueno, fuera Empieza a tragar De acuerdo, muy pa' dentro Ay, qué calor, macho No, Almuya Almuya a lo mejor puede ser que esté en el juego Pues no, están todos aquí Están todos aquí, están todos aquí 4 A ver Me cago con... Ahhhh Vale, el Twitch, perfecto Esto por aquí Negativo Creo que la dejaste... Puede ser, sí En el depósito Radio encendida, compañero Lo estoy escuchando todo Ahora mío Ay... 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 ¿Dónde está mi ganyo? Madre mía, madre mía. Madre mía. Diez, cuatro. Básicamente porque me lo sé campeón. No vale mirarlo. Diez, cuatro, afirmativo. Afirmativo. Diez, veinte. No te lo sabes. No te lo sabes, ¿no? Diez, veinte es el más importante de todos, compañero. Vale, ¿y qué significa eso? Por lo cual, diez, veinte significa... El más importante es QRR. Ese es el más importante. Madre mía. ¿Qué puede hacer el mejor mecánico en LS para ti? Ay... Fuera. Todo el puto mundo. Negativo. 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 Eso se denomina corrupción. En teoría, sí. Solo en teoría. Invitándome, porfa. Voy. Te invito ya a costa. Ahí está. Ahí está. Ahí está. A ver, vamos a arreglar a todo el mundo aquí, tío. A ver, vamos a arreglar a todo el mundo. A ver, vamos a arreglar a todo el mundo aquí, tío. A ver, vamos a arreglar a todo el mundo aquí. A ver, vamos a arreglar a todo el mundo aquí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me cago en la puta! Vamos a arreglar a todo el mundo. ¡Ay! 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 Madre mía. ¡Ay! 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 Puesto que... ¡Ay! 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 ! ¡Ay! 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 Yo voy a dejar... Tengo que dejar de parecerme tanto a Conway. Estaba con todo loco. ¡Mierda! A ver. Creo que puedo cambiarlo. ¿Vale? No voy a dejar la voz seria. Voy a ser siendo el mismo. Pero voy a intentar dejar de ser igual que Conway. Mucho le estoy diciendo que estoy siendo igual que Conway. Y lo estoy copiando. Básicamente es porque Shiro no tiene pura personalidad. Shiro fue entrenado por Conway. Shiro le copia al personal Conway. Así que va a ser difícil que Shiro deje esa personalidad. Posiblemente con Eduarda, pues... Cambie esa personalidad, ¿no? Pero... Creo que se irá viendo poco a poco. No por ahora. Bueno. ¿Qué vamos a hacer hoy aquí? Está jodida la cosa. Primero, antes que nada, nos pondremos el uniforme. Voy a quitarme el puto uniforme de la policía. Segundo. Vamos a sentarnos en ese ordenador. Tengo que mirar la puta pedea. Vamos a cambiar de ropa. Vale. Vamos a ponernos... Vamos a ponernos... Cortitos. ¿Vale? Nos ponemos cortitos. Nos ponemos bien. Tranquilitos. Porque puede ser que le esté jodido todo, compañeros. Puede ser que se esté jodiendo mucho la cosa. A ver. Creo que se me ha olvidado el puto... La puta contraseña. Se me ha olvidado la mierda la contraseña, tío. Se me ha olvidado la contraseña. Mierda. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Vamos a esperar. Esperaos. ¿Qué cojones hay aquí? Esto es nuevo, ¿eh? Esto es nuevo. Esto es nuevo. Esto... Esto es nuevo. ¿Aquí qué cojones hay, tío? ¿Qué poder hay aquí? ¡Ah! Espérate. Espérate. Que en la otra esquina hay otro. Espérate. Que en la otra esquina hay otro. Perfecto. Vale. Se va. Necesitas que te inviten. Sí, sí. Vale. Ya te invito yo, ¿vale? Sí. Sí, yo, yo. Vale, ya estás invitado ya, compañero. Vale, voy a silenciar básicamente para seguir con el rol, ¿vale? O sea, no es por nada personal ni nada. Es para seguir con el rol. A ver. ¿A qué cojones? ¿Para personalizar qué? ¿Personalizar el qué? ¿Qué? ¿Qué cojones hay aquí? Bueno, bueno. Explosivos. No tengo explosivos. ¿No tengo ningún arma aquí? ¿Cómo, cómo? ¿Elige que pistolas de las adquiridas mostrar? ¿Elige que pistolas de las adquiridas mostrar? ¿Cómo? Ocultar, 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 ocultar. Todas no. Mostramos la MK2, vale. Ametralladora, toda afuera. Fusiles. Fusil de asalto. Esta no, fuera. Esta fuera y esta fuera. Esta fuera ahora mismo. Vale. Esperaos. ¿Lucky? ¿Me escucha? Bueno, de bueno. A ver. Esperaos. ¿Lucky no lo tengo yo, así que nada? Se está transmitiendo el audio del micrófono al Beferto. Me cago en mi puta alma. Os lo juro, de verdad. Me tiene hasta los huevos las notificaciones de la Play. Arsenal, personal. Esto fuera. Francotirador, fuera. Armas pesadas, fuera. Explosivos. Todo fuera. Esto lo ocultamos. Lo ocultamos. Esto fuera. No, esto lo mostramos. Esto fuera. Vale. Aquí está. Todo, vale. Vale, 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 vale. Ya lo he pillado, ya lo he pillado. Perfecto. Cerrar tu armero. Vale, perfecto. Creo que le he encontrado ya... Fuera de rol, ¿vale? Le he encontrado el... El truquito para que no... O para que la gente no use el francotirador, tío. Vale, solamente debería llevar la pistola normal y la pistola de combate, ¿vale? Debería llevar hasta todo. Espera un segundito. A ver. Tenemos el nombre de un miembro de la mafia. Hemos pinchado la puta pedea de la policía, ¿vale? Hemos pinchado la de esta de la policía. Esto lo ocultamos. Ocultamos. Mostrar. Y fuera, vale. Ah, esperaos. Armas de cuerpo a cuerpo, tío. Es verdad. Cuchillo. Esto, fuera, 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 esto, fuera. Fuera, fuera. Fuera. Fuera la palanca. Fuera el hacha. Fuera el machete. Vale, todo aquí. Vale, fuera. Todo eso fuera. Tenemos el nombre porque hemos pinchado el PDA, ¿vale? Hemos pinchado el PDA Y tenemos el nombre de un miembro de la moción No sabemos si es capo, si es traficante, o sea lo que sea Facu Le tenemos No tengo su puta ubicación, pero sé que es Facu Joder, mierda la botella Mierda la botella, mierda Tenemos que dejar la botella aquí La botella yo no sé por qué la quiero ¿Por qué coño llevo encima una puta botella, tío? ¿Por qué cojones llevo una botella encima? Es algo que no entiendo A ver, si me está poniendo tiesa lo voy a seguir diciendo No me toquen los huevos, ¿vale? Pero La botella no puedo dejarla, tío La botella no puedo dejarla Creo que la puedo tirar, ¿eh? Creo que la puedo tirar en la calle Vale Escuchemos radio, ¿no? Negativo, nada más escucho radio Eh, sí, lo que tú digas, cheta Vamos a ir a patrullar, sí Sin problema, ¿vale? Creo que aquí he terminado ya No es hora de estar ahora mismo en el CNI Solamente he venido a eso A registrar la PDA Y a sacar el nombre del mafioso Tenemos un nombre solo Facu Voy a ponerlo en el registro del CNI Y se va a poner en busca de captura No sabemos el paradero de ese hombre De todas maneras, tampoco sabemos Si es un puto capo O si es O si es un simple traficante de mierda De todas maneras, en la PDA Aparece como que está en busca No, no está en busca En la PDA aparece básicamente como que Se le cogió una vez con drogas Se le ha cogido dos veces con drogas Y con varios fardos Me cago en la... Me cago en la madre que lo parió Este hombre es un puto adulaque De drogadicto andante Me cago en... A ver, mi coche El patrulla ¿Dónde cojones está el patrulla? ¿Dónde cojones se metió el patrulla? El patrulla no está aquí Chiro, eres gilipollas Chiro, eres gilipollas El patrulla no está aquí, coño El patrulla está fuera Vale, nos vamos Nos vamos por fuera, vale, vale A ver, vámonos Nos piramos de aquí Nos largamos Nos damos al piro El piro, he dicho Nos damos al piro Vale A ver Es tan sencillo Es tan sencillo Como voy a irnos para atrás otra vez Es tan sencillo como hacer todo esto Me cago en... Que no quiero entrar al garaje, coño Vale, nos vamos por la comisaría, vale De silencio Y pongo radio De acuerdo Voy para la comisaría Vamos Vámonos para la comisaría, vale Cago en la puta Creo que voy a hacer el servicio de la policía, tío Vale Ay, otro día de patrulla, tío Qué asco De verdad Yo creo que voy a ir a hacer la compra, tío Voy a aprovechar y voy a hacer la compra Dime Dime, dime ¿Es en serio? ¿Es puto en serio? Voy para allá ¿Has descubierto ese estrapito? ¿Has descubierto ese estrapito? Si lo has dicho tú, cabezudo El de la vida es el estrapito Me cago en la puta Pues explícate, cojones A ver ¿Dónde estáis? Manda tu 10 Manda tu 10 Manda tu 10 Madre Si te estás yendo para el norte Te estás yendo para el norte Te estás yendo para el norte La comisaría no está allí, tío Voy a ir para allá Para que me sigas con tu coche La has puesto en radio a la chavala ya Claro, si no está en radio ¿Está en radio? Te he escuchado a capullo Olvídate del giro que conocías ¿Vale? Madre mía Dame un segundo Ya voy Dame un segundo Me pongo el mío Negativo Estoy hablando contigo Manos libres Exactamente Estoy en patrulla Vale, Blocky ¿Me escuchas ahora? Sí Vale, perfecto ¿Qué estáis haciendo? Buscando a la comisaría Vale, quedaros en el sitio en el que estáis Que os estáis yendo a tomar por culo Vale, señor ¿Qué me ha dicho? Aquí el agente me habló de un trapito Y no sé lo que coño es un puto trapito Un trapito es un hombre o una mujer Que tiene la parte de arriba de la mujer Y abajo de un hombre De acuerdo, 10-4 Y tú no eres trapito, ¿verdad? No, yo soy mujer Perfecto Espera, déjame que mire una cosa Tenemos un compañero que es trapito Sí Supuestamente Sí Vamos, espera A mí me dice Sí Sí Me rayas el coche Es lo único que haces en tu puta vida Sí Tira Tira Que te pierdes Corre que te pierdes Y si ¿Estás seguro? ¡Ay! ¡Ah! Te lo he dicho Si te lo he dicho Coño Mire para adelante ¿Puedo conducir yo? Sí Deja que conduzcas a ella mejor Súbese Súbese Negativo Negativo No soy yo Efectivamente Vas a ver Eh, Blocky ¿Qué has aprendido ahora mismo? ¿Qué te ha enseñado este hombre? Eh, dispararlo De todo, de todo Vale ¿Te ha enseñado persecución? No De acuerdo Madre mía Sí, ¿estás seguro? Ven pa' aquí Ven, ven aquí Capullo No sé si te escucho Me cago en Vamos Pero no te iba a pagar Vamos, vamos Vamos, por aquí Entonces ¿Vosotros sabéis Lo que es una persona Otaku? Sí Desgraciadamente Sí lo sé De hecho El que tienes ahí En la moto Es Otaku Yo también Madre mía Yo también me ducho Hoy hoy mismo me he duchado Madre mía Dos Otakus Bueno, de igual Mejor Y puedo hacer voz de Loli Cojones Tuve un amigo Que hacía mucho El Nico Nico Ni La verdad Nico Nico Ni Sí, lo sé Me parezco a ese puto amigo Lo sé Es mi hermano gemelo ¿Vale? Lo que ellos se han adoptado Él no Efe Ah, ese aquí Esta es la comisaría ¿Quién coño es el que viene detrás? Ese Vas Vale, esperas un soldito Día cuatro Vale Día cuatro Día cuatro es afirmativo ¿Vale? Hoy no estoy tan de Hoy no estoy tan de mal humor Hoy estoy con los Con los Como diría mi maestro Con los cojones católicos A ver Vamos a decirle al Sebas Que se ponga en radio ¿Y cómo se pone en radio? Ahora mismo estás en radio En grupo En grupo Si te pones en grupo Ah, entonces Silencias a todos y está Vale ¿Y cómo escuchas a los demás? Los de silencia Vale Déjame que los desin silencie Vale Voy a poner el uniforme Pero si no está en el grupo No, él no está en el grupo Le he hecho que se meta el grupo Bueno, en radio ¿Me bajo de la moto? Si, te puedes bajar ya si quieres Creo que los dos reclutas, ¿no? Ahora mismo Si, algo así Bueno, si Tú si eres recluta El otro chaval No lo conozco de nada Así que Seguramente supongo Que si eres recluta Vale Eh, mira La chica que me dio Solicitud en disco Un segundo ¿Qué cojones? Me he cambiado La vestimenta ¿En serio? ¿Y esto lo abres tú? Sí, es cuatro Diez cuatro Hola A ver, se evitas ¿Qué tal, Seba? A ver Explíqueme Hola Vamos a hablar por la de aquí Hola, Eduardo ¿Qué tal? Me invitáis, por favor Sí, la cosa es que Como estoy grabando en directo Pues Mejor Prefiero esto así Porque así se escucha Todo el mundo Te comento ¿Eres mom la policía, verdad? De acuerdo Me presento Yo soy el comisario Te presento Yo soy el inspector ¿De acuerdo? Ahora mismo Ella Viene hacia las oposiciones Deduzco que tú Ya eres Recluta, ¿no? Sigues en las oposiciones ¿Verdad? Diez cuatro Vale Vais a veniros por aquí ¿Vale? Está bien A la señorita Pues le iré al Al capullo Otaku este Saiyan Que te diga Cuál es el uniforme ¿Vale? Vale Yo tengo que hacer Unas cuantas cosas Así que Ahora saldrá del servicio ¿De acuerdo? Os quedaréis al cargo De él Y si os da mucho por culo Me avisáis por radio ¿De acuerdo? O por el móvil Me mandáis un SMS Vale Que a mí me Le tengo una gana De capullo Ay Bueno Encantado de conocerlos A los dos Y espero que Igualmente Y espero que podáis Estar en el cuerpo Que seguramente sí Ánimo compañero Gracias Cierro radio Hola A ver Voy a guardar el coche Vale ¿Cómo está? Me cambio ¿Dónde está? ¿Dónde está, Eduardo? No ¿Qué pasa? Nos vemos Un Un Joder No me voy a decir que esto me va sordo, dice ¿Qué pasa por el cuaderno? Si fueron dos, está loca ¿Qué estoy escuchando por ahí? ¿Me han invitado ya, Eduardo? Si, me han invitado, me han invitado, bueno Vale, vale, perfecto ¿Qué está la comida? ¿Bien? Claro, el botón rojo que está ahí Ah, no, sí, el botón rojo es para una medregadora Y con un botoncito hasta abajo del mando Vamos a cambiar los misiles y vamos a cerrar los ángeles ¿Qué está hablando? Vale, vale, vale ¿Qué es lo que tengo que cuidar ahora? Vale, 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 ¿qué es lo que tengo que cuidar ahora? Vale, vale, ¿qué es lo que tengo que cuidar ahora? ¿Qué es lo que tengo que cuidar ahora? Vale, a ver Tengo que abandonar que tengo que cambiar el personaje Eso me he olvidado Vale, vale, vale Te habéis metido con el otro Yo voy para el casino para cuando te metes a dártelo por unos días ¿De qué? Bueno, vamos a ir Ay, le digo, pues, ah, me lo cago. Ay, lo voy a poner, yo creo, me lo tengo. Creo que no llena, no, no, me caigan. Eh, que no, ¿y aquí ya puede, me dicen? Empezamos en el centro de aquí. Ah, pero no tengo a punto de todo. Eh, ahora igual lo necesito. Yo solo necesito, necesito. Bueno, vamos a curar la pobre estudiante. Vale Vale, vale, vale No hay militares hoy, ¿no? Ah, sí, está el Brian solo Vale, 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 perfecto El Carnita ya tiene pareja, ya creo ¿Qué pasa? ¿De qué me estoy riendo de ello? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? 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 Vale Nos quedamos aquí A ver Un segundito, ¿de acuerdo? Yo me he quitado el pinganillo ya de la policía ya A ver, ¿dónde está todo el mundo? Vale Vale Ay Demo un segundo Hola, hola Hola, hola Hola, hola, hola Ay Creo que el día está aburrido hoy, ¿eh? Bueno, no tan aburrido, la verdad Pero si no está Pero si no estoy ni en la sesión tengo que entrar No, si lo sé Que he tenido que enviar al personal Es verdad, si me lo tengo Si no, invítame, por favor Sí, invítame, por favor Sí, invítame, por favor Ay Casino ¿Tes oro? Eh Eh Yo no estoy haciendo servicio, así que no puedo No puedo más, no puedo más. No puedo más. No puedo más. No puedo más. Daros un respiro. No os preocupéis, compañeros. Tiene pinta de que el rollo iba a pintar un poco aburrido, parece. ¿Qué no pasa nada últimamente, tío? Últimamente no pasa nada en la ciudad. Está tranquilísimo. Vale, voy a silenciar al carnite. Vale, carnite. Tengo el pinganillo puesto ahora mismo, ¿vale? ¿Qué te iba a decir? Vamos a ver. Exactamente, que no es mucho por culo. No le des mucho a los chavales. A ver, a la chavala. Hazle las pruebas, como te dije. Alcevitas también, ¿vale? Alcevitas también se las hace. Y hay otro que creo que va a entrar, que es el Lucky, ¿vale? Sí, yo ya no le des más trabajo. ¿Dime? Por el banco. Pone a Give Money. No, yo no he dado ningún trabajo de policía, ¿eh? Ah, pues no sé quién le está dando. Hasta que no se completen más los otros, no se puede dar más. Alcevitas me dijo que ya le dijeron que era policía, que fuese a... Sí, sí, él ya lo había pedido antes, sí, no sé. La otra creo que es, a ver, eh... Block y Martín. Que no sé si quería ser policía o militar, decidió ser policía. Y el otro es el Lucky, que quiere hacer las pruebas de la policía. ¿Qué aparece abajo? Y el otro es el Lucky. Pátex no, estoy... ¿Qué cojones, macho? ¡Hala! Que se pone por el otro lado tú, qué guapo. ¡Ostras! Vale Enhorabuena ¿A quién? A la viejita que está de milita Ha entrado las fuerzas armadas Vale, bajo, ¿eh? Dime Sí, creo que es la Blocky Blocky Martín Creo que es la La muchacha No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, bueno, ya estás aquí Cone, no te voy a venir, ¿eh? ¿Estás concentrado? ¿Quieres en el telemsms? ¿Vamos? O... ¿A dónde vamos? ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde quieres ir? No sé ¿Quién necesita ayuda? Vamos, yo no estoy en la ciudad Ah, vale, ahora te invito Aprovechamos 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 Sí Sí Yo a lo pasé a casa que... Vamos, vamos a empezar con tu entrenamiento ¿Cuál de los dos? El que tú quieras El que tú quieras, guapetona ¿Viste que cambio de personalidad cuando estoy contigo? ¿A cuando no estoy contigo? Me cago en la puta ¿Otra vez? Sí Ay Ah, de verdad, cariño, mi hija Que... Ay Ten cuidado Te odio, voy a morir, ¿eh? A la próxima te sale con el coche y te llevan el mío ¿Y mi coche qué le hago? Tu coche no sé, yo vendré yo a buscarlo No Ay ¿Otra vez? Por eso no me lo he dado tanto Tengo que ir con los pernosos que estoy detrás tuyo Que a lo mejor estoy por detrás Ya la casa está sospechando entre nosotros, ¿eh? Yo ahí lo dejo Eh, no pasa nada que sospechando lo que yo Hay rumores, hay rumores Yo ya soy libre Yo ya soy libre Yo hasta que tú no quieras decirlo, yo no voy a decir nada Yo te voy a dar el secreto A mí tanto me haces ¿Eh? Hostia, que esto es el culo de material y me he quedado con la puta Muy bien, es verdad Seré gilipo Hay que arreglar ese gilipo Bueno, da igual, puedo dormir aquí, ¿eh? Sí, puedo dormir aquí, si quiero Sí, puedo dormir ahí Lo es por ahí Vamos para allá Te digo que el carní te ha ligado ¿Con quién? Con Blocky ¿Ah, sí? Sí, además desde el primer minuto Llegamos en plan que se baja y le dice con la misma Señora gente, le han dicho que una vez que usted es muy guapo Por eso la quiere meter a la policía Eh... El listillo Entre la frontera ya está diciendo El mollajita, no sé Hostia, vienen Creo que vienen Corre Ah, la me voy a estampar No te estampas, no te estampas, no te estampas No te estampas, no te estampas Tú ve, 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 ve todo lo que puedas ¿Segura? ¿Estará bien? Hay que dar... hay que darse prisa Sí Vamos Ten cuidado con los cheques ahora que son mortales Mi coche corre, pero el tuyo madre mía Y el tuyo no está ni mejorado ni nada, ¿no? No Me cago en el puto coche ¿Cómo se va a tener que ser policía? No te preocupes, amor ¿También? ¿Quieres que vuelva o qué? Me está diciendo, corre Tenemos que pasar ya la frontera, ya Pásala, 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 ya ¿Te está avisando el Mulla? Por radio Sí, sí, me lo está diciendo por mensaje Tú corre, no te preocupes, que si te pillan a ti es peor que si me pillan a mí, que soy policía Bueno, pero tú puedes pasar en sí Ufff Corre, 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 corre Ay, ay, ay Me he quedado sin portar el coche Ay Vienen, 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 corre, corre, corre Oh, 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 oh Pero si ya estamos fuera de la frontera Sí, estamos fuera de la frontera ya Ya no estamos Están en grupo, espérate a ver Soldado, retira el helicóptero, soldado Agente de CNI Retira el helicóptero A ver, soldado ¿Qué se hago es por contestarme, eh? A ver, eh, retrocedan o... A ver, soldado Retiren el helicóptero Agente de CNI Está escribiendo, está escribiendo Agente de CNI, a ver Eh... Hola ¿A ver? Dicen que agente de CNI Nos retiamos ¿O qué? Retirense a la ciudad Ahí hay más jodidos Estamos jodidos la cosa ahora mismo ¿Qué? 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 Oye, madre Que es agente del CNI Si Agustín me dice que lo cague a tiros Lo voy a cagar a tiros Soldados, está jugando su puto puesto Lárguese de aquí El president... Presidenta... La presidenta, tío Yo... Nosotros no tenemos nada que ver, tío Yo no quiero hacer esto, tío Lárguense de aquí, ahora mismo Retroceden ya Retrocedan ustedes Retroceden ya Retrocedan ustedes A ver... No queremos hacer lo más difícil, ¿vale? Por favor... Retírate Ay, señor... Joder... Aterricen Como te dice... Les van a caer un paquete A ustedes dos Soy el puto inspector Shiro Lárguense de aquí Los cojones los vamos a utilizar A ver, amigo... Eh... Se está metiendo con... Con los militares O sea... No puedes hacer así Porque así, hermano Negativo Escúchame... Retroceden ya Cuerpo del TNI No tienen autoridad sobre nosotros No tienen autoridad sobre nosotros No tienen autoridad sobre nosotros Lárguense de aquí Lárguense Es zona restringida Esta zona aquí es zona restringida Ha pasado a la frontera, tío Me sudo a un puto cojón Me sudo a un puto cojón Joder, hermano Lárguense de aquí, ahora mismo O hablo con su puto general Alan... Estoy... Mandando mensajes a Agustín Me está diciendo que para que Policía Porque le estoy diciendo que no me cambie el tema Lo tengo a tiro CNI, lárguense de aquí Ya Alan... Estamos retirando Esto es un aviso, vale Retírese a la puta frontera ¿Cómo así? Mira, hermano No puedes pasar la frontera así por casi 10 La presidenta dijo... La presidenta dijo Que nos retirarán Sí, sí No te digo... 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 joder Es todo puto intenso, eh joder ¿Está bien, Eduardo? Casi, casi, nos la lían. Por unos segundos pensé que me iban a meter un misilaco, te lo juro. Menos mal que yo me he metido dentro del garaje y no me han visto. Sí, 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 menos mal, menos mal. Creo que la he cagado, la verdad. ¿Eh? Vuelven. Se toca esto de guardado. Creo que la he cagado. Sí, ¿por qué? Porque les he dicho que es el inspector Shiro, mierda. Hostia. Joder, hoy no está Sara, debilita. No, hoy no está Sara ni el Miguelito, que son los que saben. Claro. No, no van a estar vigilando cada vez por tres, verá. Espérate, lo voy a silenciar, a ver. A ver, soldado. ¿Están viniendo también? A ver. Soldado, aparque el helicóptero, vamos a hablar. Aparque el helicóptero, vamos a hablar. Vengan. Voy desarmado. Voy desarmado. Voy desarmado. Baja en el helicóptero, tenemos que hablar. Baja en el helicóptero. Si quiera que aterriza, pues aterrizamos. ¿Van a decirme si ustedes a mí, que es un puto juego? ¿Qué sois de los ghosts? Reconozco el emblema de vuestro helicóptero. Porque yo también fui puto ghost. Voy desarmado. No se preocupen. Estamos del mismo bando, soldados. A ver, me importa una mierda que vayamos del mismo bando. Yo solo sigo órdenes. Yo también sigo órdenes. Y las órdenes vienen mucho más arriba del presidente. A ver, me importa una mierda. ¿De acuerdo? Déjame hablar primero. Me importa una mierda. Un poco de respeto, soldado. Un puto de respeto. De respeto, soldado. No está hablando con un puto soldadito de mierda. Ni con un puto policía de mierda. Está hablando con un puto... Está hablando con el puto director del CNI. Vale. Si no quiere que la próxima que ves... Que no avise a los militares. Lo que hagamos de tiro, eso se lo dice el presidente. Eso no me lo dice a mí. El presidente es el que me da las órdenes a mí. ¿Presidente? El presidente está muerto. La presidenta. Lo puto mismo. Joder. Estamos del puto mismo bando, capullo. Vamos a ver. Una cosa. A los dos. No intercedáis en una puta investigación contra las mafias. Porque nos ponéis... Nos ponéis en riesgo a mí y a mi equipo. Sí, la mafia y la última vez que estamos aquí... Mi equipo y yo nos acercamos a esa casa... ...que es un maje mío que su puta madre. ¿Verdad? ¿A qué casa? ¿Esa de allí? ¿Está usted seguro que escucha gemidos? Sí. Ya, ya. ¿Usted no se da cuenta de que esa casa es una puta tapadera? ¿No sabe que la zona de mafia está por aquí cerca? ¿Usted no se da cuenta de que tiene que pedir permiso para pasar la frontera? Muy bien. ¿Cómo es tu nombre, soldado? Te vas a cagar. No tengo por qué decirle mi nombre. Conozco a tu puto general. Y al tuyo también. Que eres recluta. Tú eres recluta, ¿verdad? Recluta de las fuerzas especiales. Recluta de las fuerzas especiales, Ghost. ¿Tenía un problema? Ay. A ver. ¿Aviso? Ha sido un aviso. Aviso va a ser el que les de yo a ustedes como vuelvan a intervenir. ¿De acuerdo? Se os va a caer el pelo. A nosotros si vuelvas a pasar la frontera sin permiso. A los dos se os va a caer el pelo. Como me enteré de quién sois, que creedme. Se me va a enterar. Creedme. Me voy a enterar de quién os sois y se os va a caer el pelo. Vais a dejar vuestro puto ranco. No, pues ya te lo he dicho. Ya te he dicho quién soy. Volved a la base. Venga. La gente de las fuerzas especiales. Id a la frontera. He visto un puto jeep de la mafia yendo hacia la ciudad. Y estáis aquí tocando los cojones. Eso habrá que verlo. Te está retando. Vuelve al helicóptero. Cuando él dice algo lo cumple, ¿eh? Vuelve al helicóptero. Confío en que no traicionéis a vuestro puto país. Nosotros dos no seguimos órdenes tuyas. Perdón. Pero no seguimos órdenes tuyas. Por más que quieras. Me da igual que no sigáis mis órdenes. Me estáis tratando... Me estáis faltando al respecto. Me estáis tratando como un puto oficial de policía. Y soy el puto director del CNI. ¿Seguro? Me da bien. Una pregunta. Una pregunta, soldado. ¿Cuánto lleva usted de GOS? Usted, señor, ¿cuánto lleva de GOS? Sé que no lleva mucho. No la conozco. Desde que empezó la corporación militar. Aquí en este país. Y de GOS también. ¿Usted sabe quién soy yo? Un sujeto que pasó a la frontera sin términos. Negativo. Negativo. Soy el sargento Shiro Yokohama. Ex puto militar de los GOS japoneses. Así que manténgame un poquito de respeto. Porque al igual que usted, yo también... Y porque usted no le mantuvo respeto a la esposa del presidente. Que la... Que la... Con la señorita que iba con usted... Era la esposa del presidente. Y ahora mismo está con usted. Porque está de protección por el CNI. Al igual que otro policía. Sí, como no. De cuando protección se han besito y todo el pedo. Además, eso no es asunto suyo. El presidente está muerto. Eso no es asunto suyo. Antes de venir aquí y tocarme los huevos a mí. Pregúntese quién mató al presidente. O por qué está puto muerto. Bueno, yo no sigo órdenes del presidente desde hace mucho. Ahora sigo órdenes de la presidenta. Así que si la presidenta me dice... Si la presidenta me dice... Dale la orden de que si no vuelven a avisar a los militares... Los pueden cagar a tiros. Está bien, está bien. Así que no es mi culpa. Está bien, soldado. Está bien, ¿no? Está bien, está bien, está bien. Vamos a avisar. Pero como vuelva a intervenir en asuntos del CNI... Hablaré yo mismo con su presidenta. Vamos a que hable con mi presidenta. Joder, puto. Vamos. Puto. Ya se ve el helicóptero. Puto maricón. Putos anormales. Zenini. Entre igual los putos niñatos del puto ejército. No saben lo que es una puta mierda. Hay que tiene ocho putos cuartos. Porque en ese puto trabajo de mierda si tienen a los policías. Está el FBI mejor que ellos. Estos pendientes. Una mierda. Una mierda es que les puedo matarte un puto tiro a los dos. Presidenta, me diera permiso. No le pongo un puto torretazo ahí. Vamos, puto. Como queda, ya le dimos el avis y se vuelven a pasar la frontera sin un... Voy a activar aquí, puto protocolo. Sí, me acabo de arruinar. Está bien. ¿Quieren guerra? Van a tener puta guerra. ¿Quieren guerra? Van a tener puta guerra. Se van a cagar esos putos militares de mierda. Próximo helicóptero que vea por aquí volando va a ser derribado. Me suda un puto cojón. Eduarda, ¿cómo estás? ¿Qué? 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 A ver, había habido un poco de anti-roll en verdad. Primero. Había un poquito de anti-roll. Porque no sabían, no deberían saber que ella y yo estábamos aquí. Y mucho menos ella. Sí pueden saber que estoy yo, pero ellas no pueden saber que estaba ella aquí, ¿sabes? Pero bueno. Por lo menos ha salido algo chulo de ahí, ¿sabes? Me voy a guardar el puto coche. Voy a guardar el puto coche. ¿Qué? Dale. Ay, Eduarda. Coño, era aquí. Madre mía. Te juro. ¿Por qué no escuchas a la eduarda? No escucho a la eduarda, ¿eh? ¿Me escuchas ahora? Ahora, ahora, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vale, estaba hablando con el micrófono. ¿Aquí con el muyo? No, no, sí, es que tengo todo silenciado. Nos acabamos de pegar un roll ahí que te cata. Te flipas. Sí, y han hecho un poco de anti-roll. Un poquito anti-roll porque no pueden saber que estabas aquí. Y, además, ¿los gemidos de dónde si no hemos hecho nada? ¿Qué? En plan de... ¿Cuánto voy? Pero bueno. A mí no me deja poner mi gafas con la braga, tío. Yo porque el agua me tiene bloqueado porque si no hablaba con él, ¿sabes? Y le advertía, en plan de, como los envían tus putos militares a por mí, te juro que los derribo. Me da igual. Tengo un... A ver, tengo el bunker. Tengo el bunker ahí y un arsenal completo. Puedo sacar un puto lanzacohete y derribarlo. A mí no me deja ponerme el gafas. Sería anti-roll. No me deja ponerme el gafas, en serio. Y... Y así. Pues sí. Vaya mierda. Bueno. CMI. Voy a estar de frente un momento. Vale, vale. Yo voy a hacer una cosita, primero. A ver. Bro, Brian. ¿Estás por ahí o qué? ¿O estás silenciado? ¿Qué me estoy silenciado? ¿Qué me estoy silenciado? ¿A que se ha enfadado? ¿Te imaginas que se ha enfadado? No, pero ese tío se está buscando un tiro en la cabeza. O fuera con Ferrarol, Ferrarol. Se está buscando un tiro en la cabeza un día de esto, te lo juro. Pero es frente a los buenos, ¿sabes? ¿Los risa? Eh, sí. Sí, ¿verdad? O sea, sí, ¿verdad? A ver. Es súper curioso que no pasen por aquí nunca. Cuando estábamos Eduardo y yo. No pasen por aquí volando. Aparte, pasamos la frontera ya. Segundo. Al ser policía, ¿puedo pasar la frontera cuando me salga de la punta del nabo? Porque soy policía, no tengo que avisar a nadie. Eh, tercero. ¿Cómo coño sabían que estaba aquí con una chica? Eso primero, ¿vale? Con una chica. Segundo. Se inventaron los gemidos. O sea, eso. Y encima, ¿cómo coño saben que era la presidenta? O sea, la... Eduarda. ¿Cómo coño sabían que era Eduarda? Si Eduarda en ningún momento ha mostrado su cara. Ni nada. O sea, es flipante. Es que es flipante, tío. Ahí había un poquito de anti-roll. Sí. A ver, se lo decía la muya. Se lo decía la muya. Que se lo decía la muya porque es que había un poquito de anti-roll. Ya estoy aquí. Perfecto. A ver, el muya. Me está preguntando a la gente. Que si es anti-roll. Dije yo que sí. Que en ningún momento pueden saber de qué era tú la que estaba aquí. Porque, ya ves, te juro. Me mosqueó cuando dijo lo de que es la mujer del presidente. No sé cuánto. Y por eso le dije, el presidente está muerto. ¿Vale? Pero ¿cómo coño saben que era tú? Es que, primero. ¿Cómo coño saben que eras tú? Claro. Segundo. ¿Cómo coño saben que había una mujer aquí? Que te vio con esta ropa que casi no... Sí, sí, sí. Que con esta ropa que casi no se me vea nada. ¿Es que eso es verdad? Y lo de los gemidos se lo inventaron. O sea, lo de los gemidos no me jodas que se lo inventaron. Sí, sí. Se ha quedado por un poquito de las mangas. Déjame un segundo que me están animando por el grupo. Dime, carnite. Dime, dime. Sí, dime. He tenido un problemito con los militares, así que estoy un poco ocupado. Dime. Ahora mismo no puedo ir. Nos tienen vigilar a la frontera. No puedo salir de aquí. Sí. inspector. Ahora mismo. Me cago en tu puta madre. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Negativo. Negativo. No estoy en radio. Ahora mismo no estoy ni en la ciudad. Nada, 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 nada. Que déjalo, 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 déjalo. Tengo cosas que hacer aquí, así que no te preocupes. Hablamos después, compi. No te preocupes. Si no, déjalo así y se le hace la prueba de secuestro mañana, ¿vale? Que descansen ahora y patrullen. Que se acuesten ahora, que patrullen. A ver, deja que patrullen y que bien por la suerte se vayan familiarizando con las calles, ¿vale? Bueno. Me cago en tu puta madre, capullo. Bueno, ya estoy. ¿Me pongo? Me pongo muy diferente cuando estoy contigo a cuando estoy con la gente. Soy muy agresivo con la gente. Contigo soy más... ¡Jude! Contigo soy más osito. Tú conoces mi lado, mi lado tontorrón también. Hombre, conozco todos tus lados. También es verdad. Me voy a mirar por las cámaras a ver si están los militares por aquí. Están muy aquí al lado. Fuera de rol. Están muy aquí al lado, ¿sabes? Sí, está en la tienda. ¿Y el otro militar de mierda? Te juro, el Brian este se está buscando un tiro en la cabeza, te lo juro, de verdad, ¿eh? A mí mismo estamos jugando ganas de meternos un disparo en toda la cabeza, te lo juro. A la próxima vez lo que voy a hacer, ¿vale? Va a ser hacer lo mismo, hablar con ellos y te pondré a ti o a Sara de francotirador. Y le metemos un tiro y se van a tomar por puto culo. Advertidos estaban. Pero tampoco los pueden matar. No, no los podemos matar, en verdad. Dan ganas, pero no los podemos matar porque no tenemos un rol previo con ellos. Al igual que ellos tampoco podían disparar. Por eso fui tan segura por ellos, porque tampoco podían dispararme. Si no tienen rol, no puede. Claro. Bueno, el niño me da igual que esté aquí porque él lo sabe, básicamente. Sí, sí, el Muya, de hecho el Muya es infiltrado en los nuestros, así que. Claro. Pero el problema va a ser el Brian, porque el Miguelito y la Sara saben de la tapadera. Sí, pero el chaval es el que no sabe. Espera, te voy a invitar al Muya de aquí, al departamento. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Lo de silencio ahora, ¿eh? A ver. Madre mía, ¿cómo se está poniendo? Madre mía, ¿cómo se está poniendo? Se está poniendo tensa, se está poniendo tensa la mierda esta, es el rol. Se está poniendo muy tenso. Vamos a tener problemas tanto con la mafia como con los militares, macho. Me gustaba más el antiguo alcalde. Sí, a mí también me gustaba más el antiguo presidente. Porque el antiguo presidente nos dio carta blanca para pasar la frontera. Todo lo que no pensé que quisiésemos. Eso fue antes de que te ponjeras a su esposa. ¡Ah, rey, loco! Pero él no puede saber nada, o sea, es que no hemos hecho nada. Él no puede saber nada de eso, tío. Eso es anti-roll. No, él no debería saber nada de eso, tío. Vale. Estoy aquí haciendo un online documentario esto. A ver, escúchame. A ver, muy ya. Tú a mí no me hables. Cuando entres aquí hablamos tú y yo. No. Que te voy a explicar un par de cosas, muy ya. Tú sí que te puso el culo de balazo, pero de verdad. Tú entra aquí. Que no, tío, que no, que no. Entra aquí, que no has de hacer nada, hombre. ¿Sabes que te quiero? No, si a mí me da igual que nada. No seas tonto, Mulla. ¿Sabes que te quiero, cojones? Ya, yo también, yo también. No te iba a poner peligro. No te iba a poner... Espérate, que tengo que hacerme... Amón, básicamente no te voy a hacer nada porque estoy yo aquí y... Y si te hace algo, ya sabes que lo mando a tocar por el culo y lo va a esto si ya se falta. No, 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 no. No le voy a hacer nada, Mulla. Tú vete, tú vete. Al Mulla lo quiero como si fuese mi puto hijo, mi puto hermano. Depende de cómo él lo vea. Espérate. Espérate un momento. Pero en verdad vosotros no podéis saber... Vosotros no podéis saber que yo, que yo, que yo... Vaya mierda de caza. Es lo que tenemos, ¿qué quieres que hagamos? Es lo que nos ha dado el puto gobierno. A ver, escúchame, no me mires todavía. No me gusta. Yo, aquí huele a peo, ¿eh? He sido yo, ¿vale? Está muy tensa la cosa. A ver, ¿qué quieres? A ver, Mulla. Sabes que te quiero, ¿vale? Tampoco te voy a poner en peligro ahí fuera, delante de tu compañerito. Pero sabes... Esta casa es robada, ¿eh? No. Esta casa es de incógnito. Ya se lo he dicho a tu compañero y te lo he dicho a ti. Claro. Esta casa es de incógnito. Este y esta sois vosotros. Exactamente. No, no, bueno. A ver, es que... Vamos a ver. Yo mientras me voy a acertar aquí un poquito, ¿vale? Vale, vale. Sí, no te preocupes. Cuidado con lo que vayas a... Cuidado con... Creo que hay... Ese sabor, sí que puede... Oye, te comento. Porque parece ser que tu compañero Brian no lo entiende. El antiguo presidente nos dio a nosotros carta blanca para pasar la frontera siempre que queramos. Tenemos el mismo derecho de un policía y de un militar. Pero tú no puedes saber que yo he sido, así que... Efectivamente. No te preocupes. Por eso yo no quiero... Me voy a dormir un datito, ¿vale? 10, 4. Vale, vale. Aprovecha. Voy a necesitar que hagas una cosa. Sí, que descanse. Y vamos a tener que hablar muy seriamente. ¿Qué vamos a hacer con los putos militares? Eh, 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 eh. Te he escuchado, que te he escuchado, que te he escuchado. ¿Tú no dices que no eres militar? Yo no sé quién eres tú. Eso es verdad. Eres DJ. Eres DJ y todo. Sí, tengo aquí... Si quieres jugar, hazle a Play. O la Xbox, que diga. Están bien, desde la 4. Y aquí está lo de DJ. Sí, por ahí está. Y también está en la sala de Andrea. Y el bachito también, pues si lo quieres jugar. Yo me voy de aquí... A ver. Bueno, tío. Duérmete un rato. Descansa. Ay, que no guarda la indumentaria. Ahora... Qué ruina de mierda. Muy ya, muy ya. Ahora fuera de rol. Un segundo. El Prayana... ¿Soy yo o el Prayana hizo un poco anti-rol ahí? Hizo un poco, un mucho. Un anti-rol que te caga. O sea, ¿cómo coño sabía que era el de la que estaba aquí, tío? Claro, yo estaba vestida de una forma que no se me podía... Es que mira cómo viene. No, pero si lo tenía cerrado. No hay mujeres en la ciudad ni nada. No hay mujeres. No podría ser Sara, ¿no? O la nueva. No, no. Tiene que ser... Me ha estado desde satélite. Bueno, yo... Sí, claro. Nos fuimos rey. ¿Y por dónde te vas? Por la ventana. Que no, que me había... Me había dado un bocadillo. Madre mía. Ah, vale, vale. Bueno, no tengo hambre. Bueno, salud. Bueno. Venga. Adiós. Vaya, guarda. Creo que lo de los gemios se ha notado mucho, ¿no? Creo que hay que ser un poco mero brusco, creo yo. No sé si me está viendo, pero... ¿El qué? Uy. Esperen, voy a poner la tele, mierda. A ver, ven aquí. Esperen, voy a poner la tele, mierda. Ahora me hizo todo el video. Para que lo vea. Para picarlo. Ahora sí le vamos a dar motivos al puto Brian pa' que diga que se escuchan gemidos. A ver. A ver. Mira el miru Ahora voy a poner la garra de la cintura y la tira a la cama La agarra la cintura y la tira a la cama No, aaltala Vamos a rurir Toma hay que censurar hay que sí lo censuraré cuando lo resúba se pone la gomita se pone la gomita abre la caja abre la caja de condones fuera de rol le pone unas vendas en la cabeza hostia quien coño le pone vendas en la cabeza a alguien Ana no, es que encima lo puso mal porque en verdad es me no el du usó el du para decir le pone una vendas en la cabeza bueno, mientras usen el du y el me me da igual en verdad me abre la caja de condones ay dios mira tú que risa cuando olían el dueltero Bueno, pues empezamos con el entrenamiento Cuando quiera Toma Vamos a ponerlo así para arriba para que se censure Ay, Dios mío ¿Has visto del este? Sí, sí lo he visto Otra, en movimiento y todo, ¿eh? ¿Has visto? Sí, sí Espérate que no puedo ser la borra, espérate Ahora Hostia, espérate por el error Muerde el auto pensando que es pastal y sin pastal Muerde el auto pensando que es pastal y sin pastal ¿Qué cojones, tío? Ay, mi, cambiaría de postura Ahí, ahí, contra pareja Eh, se ha quitado tu... Hala, tío, te han quitado el este ¿El qué? El mensaje Hala, es verdad, me han quitado el mensaje Espérate, que lo voy a poner Ha sido la esta Ha sido la biblia Sí, seguro Por mí, cambiaría de postura Y después voy a poner, y después voy a poner pronto Dú ¿Se podría quitar la gomita? Tío, el Lex O sea, están diciendo que el Lex no sabe usar el Me y el Tú El Mec El Lex no sabe mirar Lo que estamos rulando nosotros ¿Cómo se pone el Me? Madre mía Tiene que estar sentimiento de ¿Qué coño? ¿Qué coño está pasando ahí? En el Twitch, ¿no? Ojo, ojo Hostia, de silencio De silencio a todos y algo Y algo De silencio No hay huevo No, no, mejor no, mejor no Espérate, ¿hay alguien cerca? Si hay alguien cerca, de silencio Más que esté cerca Y lo hace Ah, no, no hay nadie Eso sí, si hay No hay nadie cerca No hay nadie, están todos en la ciudad Menos mal Mira, hasta los militares se fueron para la ciudad Mmm Me tienes que preguntar, ¿eh? No tiene... Son una afirmación valida, ¿eh? Es verdad Espérate Espérate, gladito Que se me escapó Que es la emoción Es la emoción del momento ¿Vale? ¿Todo, compañero, va a ir censurado? ¿Todo, compañero, va a ir censurado? ¿Todo, compañero, sí que no? Va a ser censurado Da igual, da igual Va a censurado En Twitch lo puedo ver completo para no en YouTube ¿Cómo, cómo? Es que en el Twitch lo puedo ver completo Pero en YouTube no En el YouTube lo recorto Soy más alta que tú Pero si me tomo soy más alto ¿Yo qué? A ver si voy a cambiar el condo Ya está censurado por culo, venga Acórrala, toma Vamos a parar allá Que si no se nos va el directo entero Dos años ahí Me pone Tú Podría Podría acabar dentro No A ver, tengo la comita puesta Así que tú verás Ah, bueno, botón Ahora pongo que me iría Me iría por la Y le pongo su punto subversivo Estoy sudando como un perro Venga Ven Voy Mira que nos podemos ¿Te imaginas que se puede se duchar juntos? Ojalá Pero no se pueda Pero para entrar Entramos así Ya está Pues sí Si molamos aquí Que nos estamos duchando Ya está Bueno, hacemos que No estamos duchando A mi casa Y la aguchitosa 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 Esto con el aguchito Lo decías, ¿eh? No lo hacías, ¿eh? Ahora pongo Ponele en el oído Lo pongo en el mío ¿Qué quieres tú? Que quiero que se pique No, no, ponlo, ponlo ¿Qué pongo? ¿Qué pongo en el mío? Otra vez Lo oímos de antes No ponesse La meta en el baño Me tomo ahí un tremor privado Bro, la aguchitosa La aguchitosa ¿Qué pongo en el baño? ¿Eh? Te escuchas por cortado Me pone Me pone un chaval por privado Bro Y yo, dime ¿La aguchitosa ¿En serio? O yo ¿De quién te lo ha preguntado? Un chaval Creo que si Más a un buen Me parece Ah, sí Esperamos un segundo Una pregunta ¿Por qué? ¿Tienes pajarita? No sé No sé, la verdad Prácticamente me cambio la mierda de este frente Y tengo un reloj también por la cara Toma Así es como lo hacemos Los del CNI Qué buen entrenamiento Te gusta el entrenamiento Así aprendes a no sufrir Pobre Ana Pero tú ya miras mi el dúo No lo has visto No lo has visto Fue en el rol Me estoy traumando Te imaginas que nos digan algo Bueno, en verdad no Es un rol, joder No es un rol, no sabe Además no se ve nada, coño Tampoco Lo subo, espérate Lo malo de lo que estás es que no te puedo quitar Eso es verdad Me estoy diciendo la gente Suba lo YouTube completo Me suba la polla Yo lo subo a YouTube completo, no me pueden asesorar esto Porque no estoy haciendo nada malo Porque no estoy haciendo nada malo En teoría Le estoy haciendo calor En teoría Le estoy haciendo calor y amor a... A mi niña Toma No estoy sinar, yo no estamos sinar... No estoy sinar... Le besan mientras la pendeja... Espérate que puse PENTRA, no PENTRA Me cago en la puta mierda del disco, te lo juro Y así chavales es como se pica a la gente Hostia, el carnín te está llevando al mula Al mula, se le debería llevar al mula Mula Al mula, no al mula, si es un mula directamente, ¿sabes? Bueno, vamos a terminar ya y voy a empezar con tu entrenamiento, con el otro Que si no aquí nos deshidratamos enteros Se ducharían juntos Ah no, voy a poner me, acabarían Y se ducharían juntos Espérate, espérate, no, mierda Espérate Espérate que lo borro, espérate No, no, da igual, da igual Ya lo he borrado, tarde Ahora lo va a poner Se excitaría más Necesitaría más y acabaría Menos mal que la gente no está viendo el Discord Menos mal que la gente en el directo no ve el Discord Y no tengo modo de poner el Discord en el directo, ¿sabes? Claro, porque no tienes capturadora ni nada de eso No, porque si no, vamos a hacer el PC Si no estarían flipando de lo que pone en el Discord, ¿sabes? Sí Ducharían juntos Se dice ducharían, ¿no? Duchar, sí, ducharían juntos Juntis, todos cursis, ¿sabes? A ver, ¿qué me ha escrito la gente? Juntis, ¿qué me ha hablado por bro? El Samuel ¿Eres Samuel? Sí Sí Me pone Bro, una cosa Una cosa, la que tienes liada en el chat de rol con la de Huarda Dios bendito, ¿eh? Madre mía Ay Dios, qué risa Y porque estamos haciendo ahí un poco de anti-rot, ¿por qué no lo estamos haciendo tan real? Es verdad Amo, yo básicamente porque no puedo bajar Sí, sí Ay, Dios Qué risa A ver, espérate Lex y yo, traumados totales Me dice Ana ¿Por el mí, el tú o qué? No, no, por el, por privado Traumado Me está diciendo, me está diciendo el Samuel, ¿te puedo proponer una idea para la policía? Y yo le digo, venga, 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 ¿por qué no? Yo no las pongo, las pone... Me mandaste cosas diferentes ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No he dormido ¿Qué ha pasado? ¿En el Discord o qué? No, me estaba muerto ¿Qué ha pasado? 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 Gracias. 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 Vale. A ver. ¿Hola? vale a ver chavales vale a ver vale madre mía con el migo como la hemos liado como la hemos liado con el migo el du no no Gracias. 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 ¿Se me escucha en el directo? ¿O soy yo? ¿Que tengo que salir al grupo? Policia. Vale. Perfecto. A ver. Esperaos un segundo, hombre. No os preocupéis. No os preocupéis. Me gusta este gusto. ¿Se me escucha? A ver. No os preocupéis. Vale, se me escucha, se me escucha, vale, perfecto, perfecto, se me escucha, bien. Vale, a ver, yo la verdad no la escucho, yo la verdad no la escucho, eh, no sé si ella me escuchara a mí, no sé, negativo, tío, negativo, no, 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 no la escucho. Tú me escuchas, pero yo no, o sea, ¿por qué no te escucho yo a ti? O sea, no sé, yo a ti no te escucho, espérate que salgo y entro, salgo y entro del grupo, salgo y entro del grupo, espera, voy a salir del grupo y voy a entrar otra vez, no, no, salgo yo, no te preocupes, salgo yo, salgo yo, bueno, venga, va. Vamos a ver, vamos a decir los dos al final que va a ser peor, ¿sabes? Pues si nos salimos los dos, pues, que no sé, es que no sé, o sea, se bugea, se bugea, se bugea, el grupo cuando conectas y desconectas un micro se bugea demasiado, tío, se bugea muchísimo y pasa lo que pasa. Se bugea muchísimo cuando desconectas y conectas un micro, tío. Si no, lo de antes fue una urgencia, no te preocupes, ahora me escuchas, guapa. ¿Has mirado el Miguel tú? Sí. ¿Has mirado en dudas y reportes? A ver, no, no he mirado, a ver, voy a mirar. Tú míralo. En dudas y reportes, dice. Sí. Vamos a mandar por allá una puja. En un año, tío. Nos reporto a los dos por hacer cosas medio cuando hay niños en el server. Corta rollo. Han tenido una noche de sexo. Sí, sí, yo también soy niña y aquí estamos, no me jodas, cuando lo hagas tú con Sara ya hablan. Deja que los chavales experimenten y se comen el filete vuelta y vuelta. Esa. Joder con Sara, tío. Ay, qué puta risa, te lo juro. Es verdad, el pobre, el pobre Javito no hizo nada, ¿sabes? Me voy a poner, me voy a poner everyone. Espérate, 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 que estuvo bueno. No, 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 estás en el canal de más de 18. No, no, voy a mirarlo, voy a mirarlo. A ver. El de... No, no funciona. ¿Seguro? De h-help. Espérate. Voy a poner... Voy a poner el de sexo, ya no sé quién sabe. Mira, 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 mira. No me sale nada. Vamos, 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 bueno, vamos, bueno, que si no nos hachan. No, 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 no. A ver, espera, 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 espera que se nos va de las manos, se nos va de las manos Se nos va de las manos, chavales Se nos va de las manos, se nos va de las manos a todos, tío Se nos va demasiado, os lo juro, eh, os lo juro Digamos que este es un directo para más 18 Ahora tiene sentido el directo Ahora tiene sentido el me gusta a este gusto Joder, si tiene sentido, no me joda A mí no me joda, vamos a ver si tiene sentido, no joda ¿De verdad no la escucho? Se habrá silencio, no sé Coño, estaba hablando con el micro apagado Vamos a vernos que al final nos van a echar por inactividad Hostia, es verdad Es que me lleva a que ha salido los 13 minutos Ya, los mire, mire Los dedos arrugaditos Está todo ahí por la ducha Bueno, después de esta noche de pasión Contigo, guapa Vamos a vestir y vamos al bunker a disparar un rato, ¿vale? Si quieres Venga Voy a poner la ropita Voy a cambiar los calzoncillos porque Mira, hemos intentado dejar la cama lo más ordenadita que hemos podido Si, si ya lo teníamos, lo que pasa es que no sé quién coño lo quitó Creo que lo, lo iba a poner el Johnny pero creo que se lo ha olvidado y ya no A ver, espérate que tengo un montón de gente hablándome ahora mismo por el privado Como te coza, te coza, como te pillo y te coza el culo a balazo, dice Esto fue muy ya, ¿sabes? Le pongo por qué, joder, si te quiero Le pongo por qué, joder, si te quiero El Miguelín dice que lo invito más a la sesión, yo no sé si lo tengo agregado Si, lo invito, yo lo invito y no te preocupes Vale, vale, gracias Ve, el Miguelín si sabe de lo nuestro Bueno, de lo tuyo y lo nuestro no, pero si sabe lo de Johnny, digo Ah, bueno, ahora, creo que ahora todo el servidor va a saber de lo nuestro Pero no tienen que rolear, cabrones Si, tienen que rolear que no Ahora ponemos en plan de Noticias, se ha visto a dos individuos saliendo de una casa después de una noche de pasión Y del tío da oculta Tía, es que ha sido un buen video Ha sido muy bueno, la verdad Vamos, vamos Espérate, espérate, yo me voy a poner gafas Salgo yo primero, no vais a ser que estén fuera, vale, los militares Eso, eso Parece un picadero en verdad, si venimos aquí, parece un picadero Vaya, no salgas, hay un militar aquí fuera ¿Quién es? Creo que es el muy bien No me jodas No Voy a hablar con él, espera Es el Brian ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre, soldado? ¿Qué ocurre, soldado? ¿Qué ocurre, soldado? ¿Qué tal, soldado? ¿Todo bien? Si, todo bien, perfecto Perfecto ¿Qué es aquí? Todo bien Todo perfecto Vamos a ir a... Todo perfecto Si, vamos a ir ahora a una práctica de tiro, ¿de acuerdo? Eh... ¿Estás seguro que está todo bien? Porque cuando vine acá, pasé... Me puse en esa puerta Y juro que escuché finidos, eh, por pronto Por pronto Eh... Venga, me están hablando Venga, para aquí ¿Qué pasa, Agus? Eh... A ver si en ese momento ¿Puedo salir o no? Mmm... Está el Brian aquí fuera Tú, si quieres salir, sal O sea... Es que nos han pillado ya, directamente No puedo ir, eh No salga, no salga por encima Ah, bueno, pero ya está Espérate, mentito Que por la cara me está diciendo Eh... Me ha acercado a la puerta y he escuchado a Gemino ¿De cuánto? Vamos a ver, primero ¿Por qué tanta, 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 tanta... Tantos espionaje a mi casa, tío? ¿Por qué? Quiero saber eso Segundo Lo acabo de llamar el Agustín ¿Qué te apuestas a que el Agustín va a ser todo el anti-roll posible? Eso está claro Voy a ver qué me dice este hombre Como... Como sea anti-roll, te juro que me... Me piro y... Paso un puto kilo de la gente Y me largo la sesión, te lo juro, eh A ver A ver A ver qué me dice A ver, soldado, ¿todo bien? ¿Todo correcto por aquí? Nada, sigue hablando por teléfono Yo estoy aquí con él, tú si quieres sales por detrás e intentas ir al búnker si quieres O quédate, quédate en casa mejor, quédate en casa y no... No, no, ya sé... No estoy, lo estoy pegando al Brian Esto es la leche ¿Y qué pasa? Mira el canal de... De esto, lo estoy pegando El Brian ¿Le estás pegando al Brian? Sí A ver Y te acabas de pegar a Sara a ti, ¿sabes? Sí No sé por qué Yo no tengo vasco a ella, pero bueno No, pero es que es el novio... Es el novio a Sara Ya, ya, pero... Yo qué sé Porque... Porque no tenemos un rol previo Y básicamente no lo puedo matar porque somos del mismo... Del mismo bando, ¿sabes? Los buenos, por decirlo así Si Tomo, a ver... ¿Quera, Shiro? ¿Me escuchas? A ver, dime compañero Te acabas de salvar porque me acaban de decir que no te pega el tiro, eh? Así que si a la próxima vuelves a pasar la frontera sin avisar ahora sí... voy a tener permiso por pegarte un tiro en todas las que tomo, me importa una mierda que se hace el CNI, cabrón. No, cualquier interrelación no iba a chucar. Se acabó. Quédate aquí, Eduardo, voy a matarlo. Se acabó, este hombre se va a cagar. Se va a puto cagar. De hecho le voy a mandar un mensaje anónimo a decir, te has metido con la persona equivocada, capullo. Sal, no está aquí ya, eh, puede salir ya. Tú que estaba, se estaba escuchando el Agustín de fondo, estaba diciendo algo con Agustín, no sé qué ha dicho. Sí, sí, no, se estaba escuchando el Agustín de fondo. Voy a poner anónimo primero. Y le voy a poner, tiene, 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 a ver, le pongo anónimo. Y le voy a poner en la hoca. Y le veux a poner en la hoca. Y le voy a poner. No, si le pongo puta radio no me voy a dejar enviarla. Me voy ya. ¿Te va? Bueno pues entrenamos mañana si quieres. Si, si, mañana sin falta. Si no dan por culo los putos militares. Claro. Venga. Bueno. No se hace punto. Se va a cagar ese hijo de puta. Se va a cagar ese hijo de puta. Se va a cagar. Se va a cagar. Se va a cagar. Quiere guerra. Va a tener puta guerra. Se va a puto cagar el gilipollas. Eso es lo que quiere. No es gilipollas. Se va a puto cagar. Se va a puto cagar. Armas pesadas. A ver. Nada. Ametralladoras. Nada. Fusil de francotirador. Negativo. Negativo. No voy a ser francotirador. Armas pesadas. Se va a puto cagar. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque si quiere guerra. Va a tener puta guerra. 2 1 1 1 1 2 2 1 se va a cagar voy a comprarla en saco del desmine se van a cagar la puta próxima vez que vea un coche eso por aquí va a reventar quiere guerra el Brian a lo mejor voy a dejar a la puta a Sara y me da igual dejar a Sara sin novio me da igual Brian ya me ha tocado mucho los cojones así que se va a puto cagar chavales voy a dejar el directo aquí y voy a preparar una puta guerra contra los putos militares esto se acabó no voy a tolerar ninguna puta falta más de respeto no voy a tolerar ninguna falta más de respeto así que lo oigo es de cuanto un puto militarucho de mierdas se cree más que un puto director del CNI ese puto gilipollas tiene una puta bala en la cabeza así es el CNI te pones en mi puto camino desapareces me toca los cojones mueres me faltas el respeto desapareces a ver fuera de rol no había rol previo pero meto un tiro ahora hay rol previo me ha faltado el respeto él quiere pegarme un tiro yo también quiero pegarle un puto tiro se va a cagar las gilipollas de hecho lo voy a amenazar y le voy a decir vigila tus espaldas lo voy a hacer voy a seguir el rollo tampoco soy tan gilipollas de ahí de frente siempre fidelis no puede saber que soy yo básicamente es anti-roll si lo hace porque le acabo mandando un anónimo ¿sabes? y porque vale cállate cállate no sabes quién soy pero yo sé quién eres vamos a ver cómo rolea es que parece que es rolear bien activa el rollo me lo hace no 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 pero no todo A ver. Se va a puto cagar. ¿Vale? Vale. Vamos a tomarlo bien, ¿vale? Vamos a seguirles el rollo. Voy a seguirles el rollo. Y cuando vea que Brian sale de servicio y está en la ciudad, voy a secuestrarlo. Vamos a avisar, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo todo bien, ¿vale? A ver, seamos sensatos. Somos agentes del CNI, Centro Nacional de Inteligencia. Somos inteligentes, no somos gilipollas. No vamos a ir de frente por el tío. Vamos a hacer las cosas bien. Y vamos a secuestrarle. Me gustaría pegarle un puto tiro. Pero no me vale de nada. Mañana voy a volver a por Eduarda. Aquí. No os preocupéis. Vámonos en este coche. No puedo coger el patrullo ahora mismo. Porque si cojo el patrullo eso, eh, delato mi identidad. Aunque ya la delaté ante ellos. Me cago en mi puta vida. Me envío. Voy a enviarle. 22 IL. Q065. Texto prohibido. 22. La matrícula. Y le voy a poner JIP. No me la suda. Me voy a poner un puto huevo. No. Sería anti-roll si lo secuestro estando de servicio a él. No, en verdad tengo que secuestrarlo estando de servicio. No. Sí. No, es que a ver, no tengo motivos para saber quién coño es, tío. Es verdad. No sé ni cómo se llama ni quién coño es. Matrícula, capullo. Matrícula. Vuelvo a la ciudad, mierda. Necesito ir a la puta ciudad, tío. Hostia. Hostia. Vamos a almacenarlo. Joder, todas las pistolas que llevo encima. Me cago en todo. Voy armado. Aviso. Voy armado. Aviso. Voy armado. Aviso. Voy a comprarme un chaleco. Voy a comprarme un chaleco. Vale. Es que con el Brian no me he hablado, tío. Yo con el Brian no hablo. Espérate. Eso es. Luego de mí. Vale Vamos De hecho, esperaos No me fío un puto pelo No, no, así me reconocen, mierda Tengo que hacerme con un puto vehículo de los gos De esa gente No me fío un puto Vale Salimos de la... De la mierda esta, eh Pasamos frontera En 3 2 1 ¡Otra puta! Ojo, vamos a pasarla ya 3 2 1 Pasamos la puta frontera Hemos pasado la puta frontera, chavales Nada No he visto nada Perfecto Seguimos Está bien A ver, en primer lugar No sé, no puedo contactar con Agustín porque me tiene bloqueado No es el motivo, ¿vale? Segundo Había una rotura ahí de servicio con... Del CNI con el gobierno Se suponía que el gobierno iba a apoyar 100% al CNI Pero no sabemos qué ha pasado Que el gobierno ha roto toda, 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 toda gestión con el CNI ¿Vale? O sea, que el CNI ahora aquí está limitado No tiene ninguna... Mal por puto culo de los putos militares Cojones Sí, me lo estoy follando ¿Qué pasa? Vale Vale Vamos a hacer una cosa Voy a dejar el capítulo de hoy aquí, ¿vale? Voy a dejar... El directo aquí Y... Mañana vamos a seguir con el directo, ¿de acuerdo? Eh... Se ha puesto muy tensa la cosa hoy Se ha puesto muy puta tensa, la verdad Ese momento ahí con los militares Ha sido muy, 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 muy jodido Hago cuenta que estaba en inferioridad numérica Por muy puto amo que sea ¿Vale? Que es verdad, soy malísimo con las putas armas Pero por muy puto sea que sea mi persona Por muy puto amo que sea mi personaje En plan de espía Exmilitar de los persas especiales Y mierdas así No puedo... Eh... Ya de por sí en la vida real Imposible que pueda con dos hombres apuntándome con una metralla Ahora es cuando yo no tengo ni un arma, ¿vale? Es imposible Eh... Me salgo del rol ¿Vale? Me piro Y... Nada Termino el directo, ¿vale? Un saludo Un besazo Está muy tensa la cosa hoy Espero que os haya encantado el rol como tal Y nos vemos mañana Compeones Mañana más Y mejor Un saludazo Gracias.